Muy buenas a todos mis queridos Saiyans, aquí estamos chicos y recordemos en que estamos Nivel 64, muy, muy, muy nuevito este nivel, está recién subido Estamos al principio, mirad la barrita aquí abajo a la derecha, ahora ya no se ve Está muy, 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 muy bajita, acabamos de subir hacia nada Y bueno, vamos a intentar hacer una cosa Entre el vídeo de hoy y el de mañana, quiero Venga, intentemos llegar a 65 Sé que es solamente un nivel, pero recordad que mientras más niveles, mientras más nos acercamos al 100 Más cuesta subir, ¿vale? Es más difícil Vale, pero vamos nosotros a intentarlo Pillando monedas Vale Y en verdad chicos, los nervios porque en cualquier momento te entra por la puerta alguien Te entra por aquí, ¡craca! A ver, el móvil, el móvil ya está con el... El móvil ya me está avisando de cosas, el móvil no me asustes de nada Vale, ya sabéis que esto se complica porque Te aparece el murder y te hace con el cuchillito, ¡zas! Y adiós No quiero yo No quiero yo Uy, no quiero yo nada de eso Uy, 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 uy Uy, 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 uy Que me viene por aquí La gente sospechosa En el momento no se ha escuchado el murder, ¿eh? Si hubiese escuchado ya a lo lejos el... ¿Hago bien el sonido? Algo así Vale ¿Cómo voy? ¿Cómo voy? Moneda, moneda 23 Uy Bueno, la rubia Mira quién es el murder La rubia ya va con el arma en mano Pues nada chicos Sabemos que la rubia Va muy lenta Por eso va muy lenta Y puede ser que el series se la cargue Y termine la partida pronto 35 monedas Yo voy a intentar coger las 50 lo antes posible Que si no ya sabéis que no me dan el bono de 900 de experiencia Vale 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 ¿Sabéis chicos qué canción es la que tengo todo el rato en la cabeza metida? Que suena en mi cabeza sin parar todo el rato La de... La de Argentina cuando van al mundial, tío Esa es la de muchachos y la de Brasil Decime qué se siente Te encanta tu papá Tengo eso metido en la cabeza todo el rato chicos O sea no sé Me he levantado hoy Con eso en la cabeza metido y ya está Hola muy buenas Terminó la partida Nivel Muy poquito hemos ganado Muy poquito hemos ganado Mirad El nivel estaba aquí De 64 Hemos triplicado lo que teníamos Pero aún así hemos llegado a un cuarto Bueno La bolsa te da 900 Más lo otro tal A ver Oficina, mansión No sé Vamos a empatarlo y que salga el que quiera Ah lo van a desempatar Dos a uno Pues este venga Tres a cero Ya está Prefería aquel Pero me daba igual realmente Así que vamos a ello chicos Vamos a intentar darle caña Vamos a intentar llegar al 65 Y como digo Es que o me toca el murder Y me cargo a todos O me toca sheriff y rápido le doy al murder O O no creo que pueda subir al 65 Simplemente en el vídeo de hoy y de mañana Inocente Si complica la cocha Che, che, che A mí dejadme espacio Que con menos cariño Se apaña uno Que ya sé cuál es vuestro tipo de cariño Eh Ya sé cuál es vuestro tipo de cariño Quiero esa moneda Aquí está Vale Vale Tú por dónde vas Tú eres sheriff Uy está Eh Porque la sheriff creo que está obsesionada un poco con perseguirme Casualidades Ay ya está ahí el cuchillo Uh La tiene delante La tiene delante La tiene delante Pero cárgatela Ni una ni otra Eh No se han dado ni una ni la otra Ahora sí que le ha dado Ahora sí que está dando la murder Ahora sí que ha espabilado Ha despertado Mira, 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 mira Uh Pistolita el héroe, el héroe, el héroe Héroe, el héroe, el héroe Héroe Yo Ruso Ruso Sí, ¿qué? Me saca el arma ¿Qué? Ruso, ¿qué? Te me acerco y sacas eso Venga, dale, dale, dale Date tres besos, valiente Sí, a mí Al título cazo Eh, por favor Vaya porquería de experiencia me han dado, chicos No subimos casi nada Venga ¿Qué toca de mapas ahora? Hombre Me va a sacar el ruso el arma ¿De qué vas? Chulo, 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 chulo ¿Te meto? Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí, ruso Ven aquí que te hago la 1327 Ven aquí, ruso Que te metas ahí ¿Eh? Que te doy Ven aquí que te doy aquí, ruso Toma Ahora no tienes arma ni nada, eh Pero yo tengo mis manos de Saiyan Hombre, te diré ¿Se ha quedado esa flotando? A mí que me lo expliquen Se ha quedado flotando después de que el otro se quitase de abajo Bueno Pues nada La gente Aviso al empleado Vuelve a trabajo Calla con la esclavitud Vuelve tú al tuyo Anda ya Vaya esclavitud, eh Te lo pone hasta en Roblox Aviso al empleado Vuelve al trabajo Anda y caga Pues voy a ir al baño Porque me cago Pensando en ti, jefe Carlitos va a salir con dedicatoria A ver Vale Moneda Ahí no hay moneda Aquí sí, aquí sí, aquí sí Tres monedas bien ricas Pues las pillo para mí Vale Vale Vale, no me gusta esta persona Está el ruso este ahí Está la otra ahí parado El murder ha hecho algo Pero no mucho No sé cómo encarar esta partida De verdad No sé cómo encarar la partida Sospecho eso todo Ha parado de golpe el murder Ostras, qué demonios hay aquí, ¿no? Vale Ya sabéis, chicos Que cuando pongan cajas nuevas Aquí en la tienda 14.800 monedas Yo voy pillando Yo voy pillando Porque así Podré pillar yo Lo siento Esta moneda es mía Tú vas lento Hay un poco de Personaje en tu lado Vale Y aquí de monedas Que nadie pilla, ¿no? Ala, ya tengo las 50 Y una vez tengo las 50 Como sabéis Pues ya no veo ninguna más Y el murder Mírala 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 La murder La 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 ¿Dónde vas lanzándome tú eso a mí? Cuánta violencia Cuánto salvajismo Que dices loca Que te va la pinza, ¿eh, rubia? Te va la pinza a ti, ¿eh? Lanzando cosas ¿Queréis asomarnos Y pegarle de verdad? Pues ya has pillado Es que tenía que ir Tenía que ir No, hombre Va a pillar Hola, rubia ¿Qué tal? ¡Eh! ¿Qué haces lanzando esto, tú? ¡Uh! Que no me seas peligrosa, ¿no? Verás la de rosa Como pilla Vale, chicos Nada Esto va a ser una partida completa Bueno 900 de experiencia Más 900 de la mochila Tiene pinta, ¿no? ¿No se va a cargar antes? ¿Dónde va el del pelo blanco? ¿Qué hace? ¿El del pelo blanco? ¿Qué hace disparándome a mí, desgraciado? Mira por dónde viene A mí no me dispares, tú Maldito Que está aquí la murder Bueno, está Quien dice está aquí Dice que no sabe dónde está A ver ¿Dónde está la murder? Ahí está la murder Pues victoria ¡Hala! Lento Disparándome a mí Espabilado Espabilado En fin, chicos Lo vamos a dejar por aquí Victoria 900 de experiencia Y llegamos al nivel 64 y medio A ver si En el de mañana Llegamos a la otra mitad Y llegamos al 65 ¿Vale? De momento hemos llenado En medio nivel Nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao, chao Chao, chao Chao, chao